No todos los días que salimos a la calle a buscar la nota, pues tenemos algo específico que vamos a hacer. En este caso yo no tengo ni la menor idea. Siempre la dinámica a seguir es agarrar tu teléfono, más o menos, checar a los amigos, platicar con la raza, llegar a la competencia, si hay alguna nota interesante, algo padre, algo que tenga todavía esencia para exprimirle la noticia o la nota o lo relevante del tema, pues acudes y lo cubres, ¿verdad? En este caso no tengo nada, simplemente me salgo a la calle con la cámara y vamos a ver con qué nos encontramos. Veinte minutos después. Oigan, una de las tradiciones de muchas, muchas ciudades en México, pues es que en las plazas se ponga esta música y nuestros adultos mayores y no tan adultos vengan a bailar, a moverse, a ejercitarse. Así que bueno, ahora aquí en Matamoros, digo, esto no es nuevo, no es ninguna novedad, pero vamos a acercarnos con ellos a platicar sobre esta bonita experiencia de venir a bailar a la plaza. ¿Qué dice mi amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya a punto de arrancar? Ya, nosotros ya arrancamos. ¿Ya empezamos? Ya casi ya está empezada. Sí, ahorita ya vamos a la mitad, casi. Oye, ¿con quién me recomiendas que me acerque para entrevistar? Para entrevistar, mira, acá hay un grupo de danzón, ahí con cualquiera de ellos, con el señor de sombrero, cualquiera de los tres. ¿Me pueden dar ahí una buena entrevista en la cátedra? Sí, sí, ya sé. Oye, ¿qué onda? ¿Qué tal? Acá la maestra Leti Escobedo. Acá está la de vestido floreado. ¿Al lado de la ciudad la que está agarrando el cabello? Sí. ¿La maestra Leti? Sí, ella también es. ¿Conocedora del tema? Sí, sí, de P a P. Ah, bueno, voy a ir con ella entonces. Maestra Leti, déjame verla. Ándale, ya está. Ahorita nos vemos. Gracias. Gracias. Es bueno siempre preguntarle a la raza con quién acercarse para lograr la entrevista apropiada, ¿no? Es como que adelantas tu chamba porque de otro modo, pues, se hace más tardado, ¿no? Vamos a ver qué onda. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestra Leti. Sí. ¿Me puedo dar una pequeña entrevista? Sí, cómo no. Bueno, mire, yo siendo directora de Bellas Artes me dieron la comisión de formar los Jueves de Danzón hace 16 años, ¿verdad? Y nos dimos a la tarea de investigar un poquito porque si vamos a enseñar y vamos a poner una tradición que aunque sí se lleve en toda la República Mexicana, este, en nuestro estado pues se ha visto muy poco, ¿verdad? Entonces me di a la tarea de ir a Cuba para poder sacar un poquito más de la historia del Danzón. Ya sabe que el Danzón nació en Matanzas. Ahí se escribió el primer Danzón en Matanzas. Después se vino con las orquestas a Yucatán porque Yucatán tiene unas orquestas muy buenas donde usan mucho los timbales y en el Danzón se usan mucho los timbales para tocar. Entonces llegó a Yucatán y en Yucatán y todo lo que es península la abrazó muy bien el Danzón. Intercambiaban músicos, intercambiaban orquestas. De hecho, una de las orquestas más famosas que llegó a México pues venía de Cuba. Y de ahí se vino, ondeando por toda la costa, toda la orilla hasta que llegó a Veracruz. En Veracruz se asentó, ¿verdad? Se asentó. Tiene su propia característica. En Veracruz la gente lo abraza y tiene su propia característica. Y de ahí se desbarramó hasta el Salón México, en la Ciudad de México, donde se hizo muy famoso. Y de ahí otra vez se fue a toda lo que es la provincia de México. Entonces los maestros de danza pues se abocaron al rescate de esa tradición que bien o mal ya es parte de México porque ya la abrazamos. Ya el Danzón en México se baila muy distinto que en Cuba, ¿verdad? Nosotros floreamos el Danzón en el Montuno y en Cuba no sueltan a la pareja para nada. Entonces ya México tiene una característica especial para bailar danzón. Tiene su propia característica, ¿verdad? Entonces pues ahorita ya en muchas plazas ya del estado de Tamaulipas ya se toca y se baila el Danzón. De aquí la idea se fue a Reynosa y ahorita ya de la idea de Reynosa se brincó a Nuevo Laredo. No, ignoro si en Ciudad Victoria se esté bailando, en alguna plaza, con música viva me refiero, ¿verdad? ¿Por qué podrás? Y aquí en Matamoros por la invitación para que vengan para acá, ¿no? Claro, aquí está abierto para todo público. No es un evento exclusivo de un club. Aunque yo formé el primer club, ya se hicieron más clubes. Pero no es un evento para los clubes. Es evento para que todo el que quiera venir a bailar danzón que venga. Y hay muchos que incluso vienen hasta a disfrutar de ver y escuchar. Exactamente, exactamente, así es. Esa es la idea. Muchas gracias, de verdad. Para servirle. Gracias, nos dio una cátedra sobre el danzón de inicio a fin. Le agradezco mucho. No, al contrario. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Claro, para servirle. Gracias, muy amable. ¿Ven? ¿Ven cómo es de sencillo acercarse a la persona correcta para que te explique de fe a pa cómo funciona todo esto? Ahora lo que siguen son las tomas de la gente bailando el danzón. ¿Ven cómo es de sencillo acercarse a la persona correcta para que te explique? Dime un consejo, ¿cómo le hago para invitar a una muchacha a bailar? Usted nada más, con toda voluntad, dile, señorita o señora, me permite bailar esta pieza de música. Yo quiero bailar con usted. Y ella, muy atento, si lo acepta, ya bailó. Ya la hizo, ¿verdad? Ya la hizo, exactamente. ¿Cuántos años tiene usted, mi amigo? Yo, pues yo tengo poquitos años. ¿Cuánto me calcula usted? Unos 68, 69. El día 18 de julio, si Dios quiere me prestar vida, voy a cumplir 90 años. Ándele nomás. Yo soy nacido en 1930. Un 18 de julio de 1930. No, pues a mí me gusta, de todo, los bailes, de todo. Reggaetón, polca, redoba, chocés, guapango, mambo, danzón. Lo que le pongan lo baila. Dijo Pedro Infante, el son que me toquen lo he de bailar. Gracias, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Arnulfo Domínguez Vázquez. Un honor haberlo conocido, don Arnulfo. Gracias. Saúl Villarreal. El gusto es para mí. Gracias, mi amigo. Pues bueno, antes de que ya se me vaya la luz y luego nos metemos en otros problemas técnicos, que para qué les cuento, así es como hago un reportaje. De repente, este es un video doble. Te estoy haciendo un reportaje y te estoy diciendo más o menos cuál es la dinámica. A veces no es tanto de planeación, sino de aventarte y sobre lo que vaya saliendo. Mi nombre es Saúl Villarreal. Dale compartir y déjame un comentario por ahí.